Las felicitaciones de Barack Obama a Donald Trump llegaron a través de una llamada telefónica, situación que aprovechó para invitarlo este jueves a una reunión en la Casa Blanca, informó la oficina presidencial. El comunicado agregó que Obama notó un presidente electo más conciliador a través del discurso que dirigió a la nación.